La decimocuarta exposición China-Noreste-Asiático comenzó el 23 de agosto en Changchun, un evento que sirve como plataforma para impulsar el comercio y la cooperación en materia de inversión y desarrollo en la región. La muestra, que se extenderá hasta el domingo, ha traído a más de un millar de expositores domésticos e internacionales e incluirá una serie de actividades con un foro de alto nivel, paneles de discusión y actividades de intercambio económico y comercial con otras naciones. Destaca la presencia de un pabellón que presenta los últimos logros científicos y tecnológicos de la provincia de Yilin, incluidos aquellos en los campos de la información optoelectrónica, la fabricación inteligente, la agricultura moderna y las nuevas energías.